Bueno, como todos ustedes bien conocen, las Islas Baleares es una comunidad autónoma donde su mayor fuerte de ingresos es el turismo y por lo tanto la hostelería es el mayor sector donde los ciudadanos de aquí trabajan. El señor conseller ya antes ha apuntado que recientemente se firmó un acuerdo de prórroga de convenio colectivo que permitía a los trabajadores y a las trabajadoras ver de alguna manera que esos beneficios turísticos que da temporada tras temporada, las buenas temporadas turísticas, pues de alguna manera llegaran y se trasladaran de una vez por todas a los trabajadores y a las trabajadoras. Tenemos que decir que el sector de los debería aquí en esta comunidad autónoma es un sector que está fuertemente sindicalizado y por lo tanto a los sindicatos nos es relativamente fácil poder conseguir acuerdos dado que es el mayor sector que aglutina al mayor número de trabajadores. Hemos de recordar que estamos a torno de 130.000 trabajadores aquí en esta comunidad autónoma en el sector de hostelería y más o menos tenemos alrededor de 10.000 empresas que trabajan en esta comunidad autónoma. El acuerdo no solo es importante por esa subida salarial. Este acuerdo nos ha permitido avanzar muchísimo o nos permitirá avanzar durante estos cuatro años de duración en el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras de esta comunidad autónoma. No solo verán incrementados sus salarios mensualmente los trabajadores sino que además también hemos podido avanzar y dar un paso más en la regularización de las condiciones de trabajo para aquellas personas que presta su servicio en empresas externas. Es decir, cualquier trabajador que preste su servicio en un hotel bien sea plantilla del hotel, bien sea de una empresa externa, tendrá el mismo salario y tendrá las mismas condiciones de tiempo de trabajo en jornada y en descansos. Por lo tanto, también nos ha permitido de alguna manera homogeneizar esas condiciones de trabajo y evitar las desigualdades. Pero hay otra cuestión más y el conseller también lo apuntaba. Para nosotros es imprescindible y muy importante para alcanzar este acuerdo la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. A poder avanzar en un acuerdo que se ha firmado tripartito con la patronal, el gobierno de las Illes Baleares y los sindicatos en la determinación de las enfermedades profesionales y por lo tanto el reconocimiento de estas enfermedades profesionales. Poder hacer un estudio de penosidad en el trabajo que a lo mejor no es tan físico, pero es muy psíquico. Por los camareros de sala, de restaurantes, cocineros, etcétera, etcétera. Pero además hay un punto en ese acuerdo que nos va a permitir avanzar en las cargas de trabajo y poder determinar las cargas de trabajo centro a centro. Para nosotros desde Baleares es muy importante que todos los trabajadores que inician su trayectoria laboral en la hostelería la finalicen por lo menos con la misma salud con la que la empezaron. Ya sabemos todos que los achaques de la edad no los vamos a poder evitar, pero por lo menos que su salud no se deteriore con el trabajo que desarrolla. Bueno, pues ese acuerdo va a ser un paso para esa mejora del sector. Aunque tenemos que decir que aunque vamos avanzando y hay un diálogo social fluido en las Islas Baleares todavía, en materia del millón nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que tener en cuenta que nuestra comunidad autónoma es una comunidad autónoma muy estacional y que el turismo que nos visita mayoritariamente lo hace los meses de verano. Por lo tanto, la temporada turística está, sobre todo, basada en el sol y playa. También trabajamos en esa desestacionalización, en poder conseguir trabajo estable durante todo el año y que los trabajadores no solo trabajen en ese desestacionalio que es la tónica habitual en esta comunidad autónoma. Y cómo no revertir esa precariedad laboral que, de alguna manera, aislada a esta estacionalidad se produce. Tenemos que tener en cuenta que en las Islas Baleares, la mayoría, nos movemos en torno al 85%, el 91% depende del mes y depende de si es verano o es invierno, de contratación temporal. Con lo cual, esa es otra asignatura pendiente que nos queda por revertir. Porque nosotros, en el mejor de los casos, cuando hablamos de contratación indefinida, tenemos que tener en cuenta que aquí trabaja una figura que no es demasiado conocida en muchos ámbitos, que es la del trabajador fijo discontinuo. Por lo tanto, es un trabajador indefinido, pero que no trabaja todo el año, solo lo hace unos cuantos meses al año. Por lo tanto, es cierto que vamos avanzando, es cierto que el diálogo con la patronal, los sindicatos y el gobierno, permite tener acuerdos y seguir caminando hacia esa mejora del empleo, hacia esa calidad del empleo, pero todavía nos quedan algunas asignaturas pendientes. Por lo tanto, nosotros, como organización sindical, continuaremos trabajando para poder mejorar estas pequeñas deficiencias que todavía mantiene la isla y esperamos en breve poder disfrutar de turismo todo el año, de turismo sostenible, de turismo de calidad y poder ser, como es nuestro deseo, un referente turístico para el resto de España y para el resto de países. Ya hace muchos años, desde los años 60, que nuestra comunidad autónoma vive, o su mayor frontera de ingresos es el turismo, también tendremos que abordar otro factor muy importante, que es la cualificación del sector. Cada vez tenemos más trabajadores cualificados, aquí disponemos en la Universidad de grados de turismo, y por lo tanto, ese pasito a pasito, la cualificación poco a poco de los trabajadores, también nos permitirá mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo. Por lo tanto, por nuestra parte, un poco más, porque si no, no quedará nada para que digan el resto de compañeros, desear que tengan una feliz estancia y que tengan una jornada maravillosa. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos